gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy jueves 24 de febrero inicia el carnaval de mazatlán aquí a mis espaldas tengo el faro de mazatlán es el faro natural más grande de todo el mundo y la verdad tengo ganas de subirlo pero eso será para otro vídeo entonces ahorita vamos a ir a dar un recorrido por la área de olas altas para ver cómo está de gente a ver si es cierto que va a estar masivo esto y unas tomitas chingonas les voy a dejar a continuación de lo que son las playas de mazatlán en el sector de olas altas acompáñenme amigos i Gracias por ver el video. Amigos, como pueden ver, en ese lugar es el muelle de aquí de lo que es la ciudad de Mazatlán. Hay diferentes paquetes, hay diferentes tours, el viaje en catamarán, el yate fiesta. Y también aquí mismo se pueden contratar paquetes para pasar a la Isla de la Piedra. En la descripción te dejo toda la información. Bueno, sigamos. Aquí, amigos, lo que podemos apreciar a continuación es el corazón de aquí de Mazatlán. Nos dice un guía turístico ahorita que aquí se considera como el corazón de Mazatlán. Pero yo pienso que el corazón de Mazatlán vendría siendo más la parte del centro, ¿no? Pero igual aquí vienen todos los enamorados. Ha habido propuestas de matrimonio en esta parte. Está un poquito atrás de lo que es el muelle y la entrada al faro. Aquí luego, luego, cuando vienen por el malecón, se pueden encontrar con esta preciosa vista y este lugar. Las vistas de ahí, de lo que es el corazón hacia el mar, se ven espectaculares. Miren, amigos, esta parte de aquí es una parte, vale, a la redundancia de olas altas. Ahorita vamos a ver cómo está la gente. Vamos a ver si hay mucha. Vamos a ver si las calles están cerradas por el carnaval. Ahorita vamos a checar todo eso. Mientras tanto, hay que seguir caminando. Amigos, pues ya estamos aquí en el área de Olas Altas y este es el primero de los muchos escenarios que va a haber a lo largo de este fin de semana de carnaval. Aquí tengo entendido que el sábado se presenta punto final, entre otros artistas, por todo lo largo de las playas, de las calles del malecón de aquí Olas Altas, va a haber diferentes escenarios. Ahorita lo que estoy viendo es que no hay mucha gente. Hay poquita, no hay mucha aglomeración. Quién sabe, en la noche vamos a ver cómo se pone. Ahorita está toda madre del clima, pues. Está corriendo aire fresco. Especial para venir a echarse unos botecitos aquí a la playa. Entonces, aquí está uno de los primeros escenarios. Vámonos más para adelante. También, gente, está especial, miren. Voy a venir a relajarse un ratito, a leer un libro en contradirección del sol, a gusto, miren la doñita. Nomás le falta su caguamón por un lado. Vámonos. Los bares raza, no pueden faltar la cevichela aquí en Mazatlán. Hay una serie de restaurantes que están en remodelación. Yo digo que perdieron mucho con estas fechas y haber estado en remodelación, pero las ventas suben y se recuperan en chinga. Entonces, esto es olas altas. Como se pueden dar cuenta, está tranquilón. Sí hay movimiento de gente, pero no tiene nada que ver con lo que va a acontecer esta noche. Y más el sábado, que sea el combate naval. Hombre, aquí no se va a poder ni caminar. Vámonos. Adelante. 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 Música Pues a lo que veo amigos Ahorita Olas Altas son como las 3 de la tarde Está muy tranquilo Ahí al fondo se alcanza a ver El escenario principal de aquí De lo que es Olas Altas Ahí tengo entendido Bueno se escucha el rumor Se escucha el rumor que va a estar el Coyote Otro rumor que se escucha También es de Punto Firme Grupo Firme Perdón Y María José Lo único que va a Acontecerá que iba a ser esperar Porque no ha habido Confirmación de ninguno Creo que el Coyote ya hubo Pero de Punto Firme Y de Y de María José No se sabe nada Este es el emblemático venado Quien quiera que sea aquí en Mazatlán Tiene que saberlo Y haber estado aquí Y la gente que realmente vino Y no vino al venado Es que no vino a Mazatlán Sigamos adelante En este escenario gente Se presentan bandas buenas también Estaba escuchando que supuestamente Aquí iba a cantar una banda Que se llama La banda que hacía falta De aquí de Mazatlán Se pone chido en el ambiente En esta parte de Olas Adelantito al venado Rumbo al clavadista Vamos a ver como está En esta parte de aquí Esta taquería El Paisa La neta se la recomiendo Al 100% No se la pueden perder Los tacos que venden aquí La verdad Son otro nivel Ahorita como que se están preparando Para abrir apenas Pero la taquería El Paisa Aquí en Olasaltas Está a todisísima madre Toda madre Súper recomendado Vámonos Amigos pues esto fue Una parte nada más De lo que fue El mar de Mazatlán Estuvimos por Olasaltas Como se pueden dar cuenta Está tranquilo Ahorita ya que se dan Girarse a las 4 de la tarde Vas al rato Vamos a ver Cómo va a estar el show En la noche Pues ya lo voy a dejar Para otro video Para ver Qué tanta gente Se junta en esta parte Entonces Pues ahorita La verdad El clima está Muy agradable Por parte Se siente como que Va a ser frillito En la noche Vamos a ver qué pasa Pero el clima Está agradable El mar está A toda madre Y Está heladito Corre el aire Heladito Entonces Pues aquí voy a dejar Este video Así empezamos El carnaval de Mazatlán Y vamos a ver Qué nos depara En los próximos días Recuerden que yo soy El Guayo Suscríbanse Y activen la campanita Compartan el video Para llegar a más gente Así que nos vemos Al rato Vente Ánimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!